Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy estoy otra vez sin micro porque os voy a enseñar un mogollón de cosas que me han llegado de SYN hogar ya sabéis que yo colaboro con SYN prácticamente todos los meses pero que son colaboraciones por producto ¿vale? yo no gano nada ni con que vosotros pinchéis los links ni con que compréis con mi código yo con eso no gano dineritos pero, por supuesto a mi me viene muy bien que lo hagáis con mi código porque así la gente de SYN ve que vais de mi parte y simplemente pues podemos tener una relación a más largo plazo pero ya está no llevo micro porque tengo un montón de cosas metidas en cajas, en bolsas y tal tal entonces después se escucha todo el rato en el micro y me da pereza os traigo un montón de cosas de SYN hogar pero son muy 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 random no sé si me dará tiempo a probarlas en este vídeo estoy atragantada y si no me da tiempo os lo enseñaré en Instagram sí que lo enseño ya sabéis que por allí hacemos un poco contenido diferente hacemos un contenido más dinámico más rápido más del día a día y bueno que ya por allí cuento un montón de cosas antes de contarlas por aquí hablamos preguntamos entre todos y llegamos a muchas conclusiones así que bueno que si no me sigues que me sigas que por allí pues hacemos cosas un poquito distintas de lo que hacemos aquí y completamos un poco lo que estamos haciendo aquí y nada más que voy a empezar que tengo muchas cosas y os quiero enseñar todo vamos allá como veis me he cambiado el fondo estas láminas maravillosas son de diseño y os dejo el link del vídeo donde las enseñé por aquí voy a empezar con una cosa que fue la primera que me llegó y que no la he abierto no la he tocado la he visto pero no la he abierto no la he tocado es una manta que diréis a buenas horas pides tú una manta hija de mi vida pero es que cuando la veáis me vais a entender chachán huele a tinte que no veas he pedido esta manta que en realidad no es una manta para taparte yo creo porque con esto me va a dar frío es una manta de estas que son hechas como a mano de punto como es de super gigante pero claro esto para taparte pues no te va a servir de mucho la verdad pero yo la quiero para adornar la cama porque he visto un montón en pinteres que se adornan las camas con este tipo de mantas y quedan super super bien pero creo que es muy guay porque adorna mucho mirad es gigantesca es muy grande no la quiero tanto para taparnos para protegernos del frío que no la quiero tanto para taparnos sino para utilizarla como adorno en la cama o en la terraza que por cierto os voy a enseñar unas cosas ahora para la terraza que y para adornar el sofá no sé para adornar porque al final las mantas o bien sirven para utilizarlas para taparte o bien sirven para adornar muchísimo la casa creo que esto es lo más caro del haul voy a enseñaros tres cosas que he pedido para la terraza en el último haul de primar os enseñé que había comprado cuatro rellenos de cojín pues era para estos cojines el primero que cogí fue este de aquí es super bonito así como de punto lleva todo de pompones el punto está a tope de power en la ropa así que yo espero que en la decoración también es super chulo la calidad genial el punto está super 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 bien os lo recomiendo mucho es 45 por 45 aunque hay veces que todos los cojines o sea como estándar son 45 por 45 pero hay veces que los rellenos vienen un poquito más pequeños y se nota como que sobra un poco no sé cuál es el motivo pero bueno son todos los que os voy a enseñar de 45 por 45 y este es muy chulo a lo mejor va a la terraza o a lo mejor alguno de dentro se va a la terraza y este se queda dentro no sé el siguiente que he cogido para la terraza es este de aquí que le gustó mucho a Ángel es en tonos mostazas no soy yo muy de mostaza porque siempre que intento meterlo por ahí me chirría un poco pero a Ángel le gustó mucho y creo que fuera quiero poner como una combinación de colores super loca en plan colores que no pegan ni con cola pues eso quiero poner fuera y nada hemos pintado los palets de fuera de la terraza que también os dejo por aquí el vídeo de cómo hemos pintado la terraza o cómo la estamos dejando porque ya queda muy poquito pero el house tour y os voy enseñando poco a poco lo que estamos haciendo en casa y bueno pues este me gustó mucho la verdad que el estampado está súper 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 bien está muy conseguido este tejido como de borreguillo también está bastante en tendencia este año y bueno pues la verdad que me parece de muy buena calidad por detrás es blanquito y la calidad top y no era excesivamente caro 45 por 45 también hay una cosa que a mí me pasa con las webs chinas que ya os lo he dicho alguna vez que es que ya no solo miro el precio sino que puedo encontrar muchas cosas muy diferentes cosas que no encuentro en las tiendas o que las que encuentro me salen me sacan un riñón y pago lo que valen hay cosas que no son excesivamente baratas por ejemplo la manta que os he enseñado pero yo esa manta no la he visto en más sitios y si la he visto os puedo asegurar que 40 euros no valen así que pues con los cojines me pasa igual con las fundas de cojines al final vas a las tiendas y todas tienen las mismas cosas y aquí en sí es como que puedes variar un poco y coger cosas muy económicas porque por ejemplo este que os voy a enseñar ahora este de aquí que es así en tonos marroncitos el sol está como desteñido como si estuviese pintado con acuarela me da la sensación y creo que este esta funda de cojín no pasaba de 3 euros si no estoy yo mal pero es que yo creo que vale 3 euros es como de terciopelito que está súper súper suave por detrás también es súper súper suave y me parece que está muy muy bien para el precio que tiene y que eso que no los encuentras en todas partes me falta uno más me he cogido este de aquí como veis mezcla un poquito los colores de los otros tres y mirad este es como que se estira como de un punto súper elástico y creo que va a quedar muy bien puesto lleva las franjitas naranjas después lleva aquí gris y después lleva aquí mostaza y un popol en cada esquina muy bonito ¿no? me ha gustado me ha gustado 45 por 45 también y creo que tampoco era muy caro voy a pasar una cosa que creo que va a ser un poco de excepción porque no lo he sacado ¿vale? me he cogido un juego de toallas porque bueno quería probar no había cogido nunca toallas en Shein estaban bastante bien de precio y digo bueno pues vamos a probar así que os voy a dar mi sincera opinión cuando las saque porque las tengo aquí y os digo que va a ser decepción porque son muy pequeñas no sé si cuando las saque voy a decir esto que es vienen en su bolsita vienen cogidas con un lazo la verdad que son suaves tela son muy suaves si son grandecitas viene primero una toallita pequeña que es una toalla como de manos está muy bien porque está muy bien terminada mirad los bordes la verdad que es muy muy suave la lavaré y a ver que tal porque suave es y bien bien y luego la grande si que es bastante grande la verdad mirad es así de grande es de cuerpo entero a mi me tapa el cuerpo entero o sea que me valdría y también es súper suave y lleva igual el final rematado así si si me he sorprendido es verdad que me da la sensación de que es más tela de manta que tela de toalla bueno las probaré y a ver si secan bien y a ver si al lavarlas no se hacen así de pequeñas probaremos lo que os he enseñado son cosas que normalmente siempre pido en los hold de sim pero vamos a pasar a cosas ultra mega random que no he pedido nunca y que vais a flipar primera cosa random que os enseño es una banda para hacer ejercicio sabéis que he estado haciendo un reto de 21 días haciendo ejercicio que también os lo voy a dejar por aquí me he cogido una banda para hacer ejercicio en casa o en la calle o en el gimnasio o donde sea es esta banda de aquí viene con su dureza esta es media vale tiene una calidad espectacular va por dentro lleva como unos elásticos como unas siliconas que son las que se te pegan en la ropa para que no se te vaya bajando no se escurra y tal yo la veo de súper 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 buena calidad había tres durezas me parece muy guay luego según la dureza son de un color otra cosa que pedí que llevo tiempo queriéndolo pero siempre estaba agotado y es un joyerito me he cogido este joyero de aquí que es más bien para viajar aunque ahora no podemos ir a ninguna parte bueno el color es súper bonito un rosita así como que brillante y por dentro es tal que así aquí lleva para poner pendientes anillos más pendientes bla 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 está muy chulo está todo lleno de pelito para que no se te estropeen las cosas es chiquitín vale ahora os voy a enseñar una cosa que yo tenía esto en mi cesta de aliexpress pero lo vi en sin y yo juraría que era más barato en sin y es un set de brochas ya sabéis que estoy ya sabéis que estoy últimamente a tope de power con los maquillajes y mirad bueno vienen en su cajita todas juntas y mirad que fantasía de brochas o sea mirad que colores por favor mirad mirad estos colores son preciosas 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 y mirad vienen un montón para los ojitos traen de todos los tamaños para difuminar más finito para hacer el eyeliner súper chulas de un montón de colores que me parecen lo más y luego vienen las de cara que para que veáis el pelo voy a sacar estas mirad que maravilla o sea ojalá pudieseis tocar este pelo increíble llevan esta para el colorete esta que yo supongo que es para el iluminador esta para los polvos en plan para toda la cara y esta para la base de maquillaje porque es más bajita más tupidita me parecen muy guays porque son súper completas porque llevan para todo o sea son súper chulas y además estos colores oh my god voy con la única decepción porque pensé que las todas iban a ser decepción pero no lo son esto ha sido un poco de decepción aunque ya le he buscado funcionamiento así que bueno al final tampoco está mal me pedí este set de pañitos para la cocina que yo me esperaba que fuesen unos paños más grandes pero mirad he sacado uno vienen uno naranja uno rosa y uno verde y he sacado uno y son súper chiquitines mirad pero yo les he buscado utilidad y es que siempre que hacemos bizcochos cortamos jamón cualquier cosa de esas siempre lo tenemos tapado no lo queremos tapar con papel y siempre lo tenemos tapado con pañitos entonces estos están guay porque son como de fibra los cogí porque me parecieron súper vintage y creo que se pueden hacer fotos chulas y tal en la cocina con estos pero si que es verdad que me los esperaba un poquito más grandes no se cuanto costaban y a lo mejor por el precio me podría haber olido que iban a ser pequeños lo que es el paño me gusta simplemente que ha sido decepción por el tamaño pero bueno los usaré igual porque ya sabéis que yo uso absolutamente todo lo que pido vale pasamos a dos cosas mega ultra super rando lo primero es esto de aquí sabéis lo que es bueno pues es un quitabolas de la ropa no lo he probado esto es lo que os digo que lo tengo que probar para ver si funciona os lo enseñaré por instagram viene aquí después aquí dentro lleva un cepillito para no sé para limpiar las retijas supongo y mirad funciona así creo que tiene que ir conectado con usb a algo mientras lo estás usando porque lleva el cable puesto o sea que no es para cargarlo sino que quizá tiene que estar conectado a algo ya sea un ordenador o una toma a la luz y lleva su tapita y con estas cosas de aquí lo enchufas y entonces le quita las bolas a las cosas lo probaré me parece monísimo y si funciona es que a las fundas de los sofás le han salido bolas no tenemos el sofá ni seis meses y los cojines tienen bolas vamos a intentar quitárselas con esto y si no pues habrá que comprar otras más adelante paso a enseñaros una cosa que yo ya tenía uno en casa en Albacete pero bueno lo compramos a medias mi madre y yo y se lo ha quedado ella con toda su cara así que me he cogido otro en sim para ver como era y es un dispensador no sé como se llama de aceites esenciales vale para que huele a la casa top mirad me he cogido este de aquí también lo hay en este tono marroncito más oscuro si te pega más en la casa un tono más marroncito más oscuro y yo me he cogido este esto se supone que se enciende cuando lo tienes puesto se enchufa por ahí y yo creo que no que este es solamente cargarlo y una vez que tiene batería pues pues ya se puede funciona me ha venido esto un poquito borrado no me importa demasiado pero bueno me ha venido un poco borrado tiene la formita esta de flor si funciona bien si dispensa bien el aire y tal top voy a dejar lo que más me ha sorprendido por el final os voy a enseñar esto de aquí que es una caja que también la tengo cerrada es esta cajita de aquí una cajita de estas están ahora súper súper en tendencia creo que costaba dos euros o por ahí o menos es desmontable que eso está muy guay porque así la puedes guardar en cualquier sitio y me la he cogido amarilla porque no sé dónde la voy a poner pero creo que la amarilla era la que más pegaba con toda la casa es una cajita de plástico chiquitina no sé si la utilizaré para ponerla en la cocina en el rincón del café en plan para poner varios botes pero quería tener una y si veo que le doy mucha utilidad seguramente pues a lo mejor me cojo alguna más y ya lo último que oh my god vais a flipar me he cogido una mini aspiradora de estas como para recoger las migas para pasársela al sofá para pasársela al mantel no sé es una chuminada que sé que es completamente innecesaria pero la vi en sí y dije yo tengo que probar esto para ver cómo funciona es esto de aquí viene con su cajita súper moderna lo abrimos y viene tal que así y trae un cepillito trae esto más alargadito y después viene la aspiradora en cuestión que esta de aquí no me digáis que no es mona o sea es monísima aspiradora está aquí vale ayer la enchufamos y la verdad que tiene bastante potencia para lo pequeña que es pues la probaremos en casa estoy emocionada me gusta mucho esto porque es verdad que yo aspiro sitios muy pequeños siempre o sea siempre estoy aspirando cosas que veo en la alfombra aspirando el sofá aspirando migas que se quedan en el suelo yo que sé que estoy siempre aspirando cosas que no necesito sacar la aspiradora gigante porque no es para aspirar el suelo sino que es para aspirar otras cosas que se caen cositas de las plantas encima de la mesa me pasa mucho en mi cuarto que con tantas ropas hay un montón me pasa mucho en mi cuarto que con tanta ropa hay un montón de pelusa y me cuesta un montón en quitarla entonces con esto pues mira y nada que es muy chula muy pequeñita y la probaremos mejor por instagram pero ya os digo que la encendimos ayer y que funcionaba súper bien viene con su batería no hay que no hay que tenerla enchufada todo el rato y esto ha sido todo mi gente muchas gracias por estar aquí un día más conmigo ya sabéis que tenéis todos los links abajo en la cajita de info y nada más nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo por aquí por el canal muau 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 Gracias por ver el video.